Ok, démosle, démosle, démosle ¿No sirve, pues? Bueno, vejennos Sí, buena Es de loco, va Es que mire de qué polvas son Sí ¿Y ese si no piensa con la cabeza? Mala de mela Mala de mela Más de que vean que vaya lleno O después día mero llevan Ok, estamos listos, estamos listos Estamos listos Estamos listos Ve, pues otro choque Iba a ver, mire Y vos que no vas a manejar, pues? Hola papi Ahí está, démosle Adiós Démosle, Nano va en una moto Iba Pero por allá andaba Nano Pero por allá andaba Nano Para probarla Creo que vamos a ir para allá Démosle, démosle Démosle, démosle Démosle, Don Rui Más que una de esas fue él Yo me acuerdo que ya estábamos La conciera Ok Ok Un poco de llave 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 Hoy sí vamos con todo ¡Ven mi cartón! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Ay, ven, 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 ven! ¡Ven, ven Sol! ¡Ven! Xoco ¡Ven, ven! Puente ¡Qué jazz! ¡Vil, taxes ¡Vil, $1! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡Dale papi, dale papi! ¡Dale papi! ¡Demole! Vuela en esta cuadra y no se siente nada. ¡Gracias! ¡Ajá! ¡La adrenalina, sí! ¡פi, los perros! ¡Ahí viene, ahí viene siguiendo! ¡Ahí viene, ahí viene siguiendo! ¡Ah no, no, no! Pelearon, pelearon, pelearon! ¿Qué papi? ¡No me mordió a mí! ¡Ah! ¡Due aquel día! ¡Mire loco! ¡Ah! Como venía con todo Si has que darle a la pared Iba Diablo Conce que si le pegas a un carro Borras pones por él Diablo Diablo El santo no le va a aguantar El santo no le va a aguantar El que paga las cuadras Mira si me pasó por el lado izquierdo Camina la chicle Diablo si le dejas a dar un carro Vos lo pagas Ahí no más va a quedar Ahí no más va a quedar Vos lo pagas Vos lo pagas Ahí no más va a quedar Ahí no más va a quedar Vos lo pagas Ok yo grabo con gusto Yo voy bien Que pasen ellas Pasen moteros Uy 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 Chucky va a ver Caldi va a dar Vos lo pagas Vos lo pagas Vos lo pagas Ni siquiera alguien No se lo pagas No se lo pagas No se lo pagas No se lo pagas Si es No se lo pagas Gravame bien Le dice que me voy a caer Mira al diablo Mira al diablo El diablo Ahí cae en el hoyo Ahí cae en el hoyo Ahí cae en el hoyo Ah no Huelo 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 llamaba espejo Huelo Huelo hermano Esta repetición de este video Esta repetición de este video Por eso me caí Te quemó Te quemó No yo lo pegué Es que iba con todo Iba con todo Y cayó Miren ve Cuela Me cae el espejo Y mira ahora a ver Ahorita Miren los pedazos del espejo Ahí la hay que meterlo Si Si Aquí Aquí Adelante dice Adelante Adelante Vamos a sacarlo Si Si Ya vayas esta moto ¿Cómo le haces? Toma llévate la libre de sal ¿Qué pasó hermano? Nada El tubo se lleva Ya le puedes pasar adelante Adelante El diablo lo veo Ve 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 Ahora el diablo lo veo como un burrito Sin rienda Si Ya le dio un mambo ahí A la cuadra No, no, no No, no, no Ahorita vas con miedo Con encontrar ese tortugo ¡Sáquenle los pedazos! ¡Sáquenle! No, no Vienen acá todas las chicas Y aquí todos los chicos ¿A dónde le siguieron las vacas? ¿Aquí o allá? No, no No le van a sacar ¡Ajá! Pues chuga llegó con paja Diciendo que les había seguido Una vaca ¡Sáquenle! El mato Eso es Johnny Calmada niña, calmada Vamos, vamos, vamos Ya lo sigue, ya lo sigue Niño, niña, epa, es cierto, fue hembra Cuélla Es que el diablo lo ve ahorita Oh, ese diablo si le han sacado los pedos de esa cuadrica Ni usted, mire Va a entrar en la barca Ahí va, ahí va Diablo Se iba siguiendo la vaca Ahí va a ser un buen hoyo Levantala Levantala Ya, ya la saco Debole, debole Debole, debole Debole, debole Cuélla Cuélla Oye, mire, el diablo más negra lo que es Vamos, chicos Sáquenle los pedos Cuélla 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 Cuélla, se cayó Se cayó el sapo otra vez Cuélla 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 Ay, pero a pesar de que es de verano todavía ahí la charco va Cuélla Cuélla Y cuélla Con razón Cuélla 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 Cuéll Cuélla Cuélla como si nada va hay una mota y va la otra ya el correcito pasó la Nayeli también pasó esa cuadricoma se va a quedar esta cuadrita si también nada pasó mira que huele huele más negra de lo que es esta es la diversión mira si es cierto ay dios como si nada pasa vamos no otra caída si como si es que yo estaba enfocando para adelante y hasta acercamiento lo tenía ve 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 y porque se le apaga va porque se le apaga diablo porque se le apaga diablo vuela esa cuadra y la que anda el diablo esta buena para que chiclee es que se le apaga no sé por qué al diablo si se le apaga 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 papi si es que papi el lomo lo trae de cama viene bien pegado bueno venía bien pegadito se le apaga porque te vienes por allá pues nano le apaga que quieres hacer caballo ve ve jo poquito mont gallego andando en el motor adio donde vamos jip por el otro lado era vamos a ver el porrón a ver si me echó el monstruo un día de esto aquí era recto por el otro lado era pero nos podemos cruzar por aquí creo nos hemos cruzado o que? ah pues démosle allá era? si, allí es donde cruzamos ahí está para ir a ver porrón yo me quería llamar porrón porrón para llamarlo por la casa con la máquina oh vuela dale 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 dale